En este ejercicio queremos resolver el siguiente problema y el problema dice así Nos dan una ecuación de segundo grado, vamos a leerla, x2 más x más un cierto valor k donde ese valor de k es un valor que pertenece a los números reales sería un número independiente, no tiene variable, x2 más x más un número real igual 0 esa es mi ecuación de segundo grado No conozco quién es k, o sea, me hace falta buscar quién es k de forma tal que esa ecuación me dé 0 Entonces vamos a buscar la solución de esta ecuación, pero esta ecuación tiene condiciones Nos dicen que x1, x1 más 2x2 es igual a 1 ¿Quién es x1 y quién es x2? Bueno, cuando usted tiene una ecuación cuadrática de segundo grado Recordamos que las cantidades de soluciones de una ecuación depende de su grado Como es cuadrática, esa ecuación tiene como máximo dos soluciones Podría tener una o no tener ninguna Eso está en dependencia de cómo se comporte la ecuación a resolverla Pero como máximo tiene dos soluciones Y esas soluciones vamos a llamarlas x1 y x2 Entonces lo que tenemos es esto La suma de la primera solución x1 más el duplo de la segunda solución va a ser igual a 1 Digamos que las x valen 3 y 4, digamos, que no son esos valores 3 y 4, ¿qué pondríamos aquí entonces? 3, porque 3 es menos que 4 3 más 2 por 4, igual a 1 Eso es falso, hay que decir que no es 3 y 4 Pero estoy diciendo cómo se comportaría en el caso de que tenga los valores La primera solución sería x1 Y la más grande sería x2 Y me dicen, con la condición aquí precisamente de que x1 va a ser menor que x2 ¿Qué es lo que tengo? Con esas condiciones vamos entonces a buscar o resolver el problema de calcular Quién sería o quiénes serían los valores de K Que solucionan esta ecuación para que me dé 0 Entonces, vamos a hacer lo siguiente Vamos a buscar la forma de calcular el valor de K Y para esto vamos entonces a utilizar la ecuación de segundo grado En este caso, la fórmula general de la ecuación Y vamos a recordar, la ecuación de segundo grado tiene una forma Que es la siguiente, o sea, nuestra fórmula de la ecuación de segundo grado Menos B más menos raíz cuadrada de B2 Menos 4ac partido 2a Recuerden que esta es la forma de la fórmula de la ecuación de segundo grado ¿Quién es A, B y C? Bueno, A sería el coeficiente de x2 Entonces la A vale 1 La B es el coeficiente de la x B vale 1 Y C es el término independiente Entonces C va a ser igual a K Ya sé quién es A, quién es B Y quién es C Sería 1 La A, 1 la B Y C sería igual a K Y con estos tres valores De 1 y 1 para B Y la constante C En este caso igual a K Vamos a sustituir la ecuación Y escribirlo todo en función de K Con mucho cuidado Ya sería un problema aritmético La resolución de esta ecuación Vamos a sustituirlo Me quedaría B vale 1 Me quedaría menos 1 Más menos raíz cuadrada Aquí me quedaría 1 Que es la B al cuadrado Menos 4 por 1 por K Que sería 4 por A por C Sobre 2 por A Que es 2 por 1 Lo que ha hecho es sustituir La A, la B y la C La A por 1 La B por 1 Y la C por K Y vamos a efectuar esta operación Para determinar la forma de las ecuaciones En este caso de las soluciones Me quedaría menos 1 Más menos raíz cuadrada 1 al cuadrado es 1 Menos 4 por 1 por K Me daría 4K Esto que me daría dentro Sobre 2 por 1 sería 2 Y aquí tengo la forma de las soluciones Pero recuerden que hay dos soluciones Menos 1 más la raíz sobre 2 Y menos 1 menos la raíz sobre 2 Y ahora venimos al círculo ¿Quién serían entonces? Las soluciones serían X sub 1 Y X sub 2 Recuerden que tenemos dos soluciones Ahora, ¿Quiénes van a ser entonces? ¿Cómo sabemos quién es X sub 1 y quién es sub 2? Ah, en la condición que me dan Que me dicen que la primera solución Va a ser menor que la segunda Entonces, X sub 1 va a ser menor que X sub 2 ¿Quién sería menor? ¿El que tenga más o el que tenga menos? El que tenga menos Entonces, X sub 1 sería entonces el más pequeño Que sería menos 1 menos la raíz de 1 menos 4K partido de 2A Y X sub 2 sería el mayor Sería entonces menos 1 más la raíz de 1 menos 4K sobre 2 Y aquí hemos obtenido la forma de las soluciones La primera que es 1 menos 1 menos Y la segunda que es menos 1 más X sub 1 menor que X sub 2 Y al tener esas expresiones entonces Vamos a la condición que me dan Me dicen que la suma de sus raíces De la primera raíz O sea, la raíz más pequeña Más el duplo de la más grande Que es X sub 2 Vale 1 ¿Qué vamos a hacer entonces? Sustituir X sub 1 Vamos a escribirlo X sub 1 más 2X sub 2 igual a 1 Sustituimos ¿Quién es X sub 1? La solución más pequeña Que sería menos 1 menos la raíz de 1 menos 4K Partido 2 Este sería X sub 1 más 2 veces X sub 2 Y X sub 2 sería menos 1 más la raíz cuadrada De 1 menos 4K Partido 2 Ya que X sub 2 es la mayor Y esto me dicen que es igual a 1 Vamos a multiplicar aquí Aplicar propia distributiva Me quedaría menos 1 Menos la raíz de 1 menos 4K Partido 2 Más Y aquí me quedaría 2 por menos 1 Me quedaría menos 2 Y 2 por más Me daría más 2 veces La raíz de 1 Menos 4K Lo que he hecho es Aplicar La propiedad distributiva Multipliqué Y lo que queremos buscar Es cuánto vale K Entonces Está en función todo de K Vamos a sumar entonces Tengo dos fracciones Vamos a sumar Esas dos fracciones Y cuando sumo las dos fracciones ¿Qué me quedarían? Tienen igual denominador Mantengo el denominador ¿Y qué se hace entonces Cuando tienen fracciones De igual denominador? Se suman los numeradores Menos 1 y menos 2 Me quedaría menos 3 Y a menos raíz de 1 menos 4K Le sumo 2 raíz de 1 menos 4K Me daría más Una raíz de 1 menos 4K Esto es lo que me quedaría Porque sería 2 raíz Menos una raíz Me quedaría una raíz Y ya estamos ya en proceso De resolver el problema De calcular el valor O los valores de K Vamos entonces Igualar esta expresión Nos quedaría menos 3 Más La raíz De 1 Menos 4K Igual Y 2 por 1 Me daría 2 Este es un proceso aritmético Que estamos haciendo Para calcular el valor de K Este 3 Vamos a llevarlo a la derecha Me quedaría Raíz cuadrada De 1 Menos 4K Igual 3 pasa positivo O sea Se suman los 3 Ambos menos Y esto me daría 5 Me queda La raíz de 1 Menos 4K Igual 5 Entonces vamos a hacer lo siguiente Como que una ecuación radical Para eliminarla Vamos a elevar al cuadrado Como miembros Elevar al cuadrado Miembro izquierdo Y el miembro derecho 1 Menos 4K Esta raíz La elevo al cuadrado Y el miembro derecho También lo elevo al cuadrado Para que la ecuación No se me altere Simplifico Y extraigo El radicando 1 menos 4K Y 5 al cuadrado Es 25 Y lo que me queda ahora Es resolver ya El problema de calcular K 4K negativo Igual Aquí al restar Me daría 24 Como queda negativo Vamos a multiplicar Menos 1 Cambiamos los signos 4K Igual a menos 24 Vamos a despejar K Menos 24 Sobre 4 Donde K Va a ser igual a menos 6 Y hemos calculado El valor de K Para que esa ecuación Se igualzera Vamos a ver Cómo quedaría Si K vale menos 6 Quedaría X2 Más X Más K Pero K vale Menos 6 Igual a 0 Y aquí tenemos La expresión Para esta ecuación Se puede resolver Esta ecuación Si se puede resolver Porque es una ecuación De segundo lado Y se puede factorizar O sea Tendríamos aquí Lo siguiente Factorizándolo Tendríamos aquí Vamos a continuar El proceso Que siempre hacemos X2 Por X Por X Signos de en medio Lo bajamos Multiplicamos los signos Me daría menos Recuerden que hay un 1 Dos números Que multiplicaban En 6 Y como son signos diferentes El restado Me den 1 Tendría que ser El 2 y el 3 2 por 3 es 6 Y 3 menos 2 Me da 1 Y siempre colocar Que tenga mayor valor absoluto En el primer factor Y me quedaría así X más 3 Por X menos 2 Igual a 0 3 por menos 2 Menos 6 Y 3 menos 2 Me quedaría a 1 Y si un producto Y si un producto es 0 Entonces se cumple Que el primer factor Va a ser igual a 0 O el segundo factor Va a ser igual a 0 Entonces tenemos aquí Una solución Que aquí sería Menos 3 Al despejarla Y aquí otra solución Al despejarla Que sería 2 Estas son las soluciones De esa ecuación Y Ya tenemos entonces Que Vamos a ver Cuáles serían Entonces Los valores Que para acá Porque en este caso Que vale menos 6 Cuáles son los valores Para la X Si equivale menos 3 Vamos a qué pasaría Vamos a la ecuación Recuerden que tenemos aquí X sub 1 Más 2 X sub 2 Igual a 1 Y aquí lo mismo X sub 1 Más 2 X sub 2 Igual a 1 Si vale menos 3 La X Sub 1 Y 2 La X sub 2 La ecuación Es la misma Recuerden que la ecuación Va a ser la misma Entonces Resolvemos Cuál de los dos Es menor El menor Y menos 3 Recuerden que Esta sería entonces La primera solución Y esta sería la segunda Porque me dicen Que X sub 1 Es menor que X sub 2 Me quedaría entonces aquí Menos 3 Que es X sub 1 Más 2 veces X sub 2 Que vale 2 Igual a 1 Me quedaría Menos 3 Más 4 Igual a 1 Y al restar Me quedaría 1 Igual a 2 Quiere decir Que es correcto X vale entonces Menos 3 Y menos 2 Y 2 Cuando la primera solución Es menos 3 Que es la más pequeña Y 2 es la mayor Y con estas condiciones Entonces Cada tiene que ser Igual a menos 6 Para que se cumpla Que la suma De la primera raíz La más pequeña Más el duplo De la mayor Sea igual a 1 Espero que la entienda Un ejercicio De álgebra pura Es decir En este caso De ecuaciones De segundo lado Es ejercicio clásico Que se hace mucho Y es un poco A veces Como digamos Problemático Para los estudiantes Pero Es la forma De resolverlo Para determinar El valor De los posibles valores De K Puede ser Que dé más de 1 En este caso Dio un valor Podría haber sido Dos valores Porque recuerden Que aquí tengo Una ecuación De segundo lado Espero les haya entendido Les haya gustado Suscribirse Activa la campanita Como siempre digo Nos vemos En nuestro próximo video